Entra en Basaguas que se ha pegado todo un recorrido por tierra ecuatoriana. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Recopilando información, has conseguido información y la has publicado. ¿Cuál es el trasfondo de todo lo que estamos viendo? ¿Qué era lo que se perseguía cuando se toma la decisión de pagar nada más y nada menos que prácticamente 8,5 millones de euros? Toda una barbaridad y especialmente, como decía Luis del Pino, no estamos hablando de Venezuela, que en determinado momento fue un país rico. ¿Tiene las mayores reservas petrolíferas del planeta? No, no. En el caso de Ecuador, no. O en el caso de Bolivia, que está por verse, pero toda la información que llega huele a un trato muy parecido, pagar 8 millones y pico de euros no es ninguna tontería. ¿Qué era lo que se perseguía cuando se pagaba eso? Bueno, pues todo este dinero nosotros en Oquey Diario hemos conseguido acreditar cómo se pagó. Hemos publicado los contratos que demuestran los pagos y las transferencias bancarias. Como bien dices, esos casi 10 millones de dólares fueron a parar a cooperativas de Podemos y a tapaderas vinculadas al entorno de Pablo Iglesias con una excusa, al fin, un poco ruinosa. Que ese dinero, en teoría, iba destinado a la ayuda de los inmigrantes ecuatorianos que residen en España. Y fueron unos pagos que se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España. Es decir, un ecuatoriano que se iba a enfrentar a un desahucio y no tenía dinero para pagar a un abogado aquí en España, recurría a la Embajada y la Embajada le tenía que prestar ese asesoramiento jurídico completamente gratuito. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando comprobamos la eficacia y la eficiencia de estos servicios jurídicos que prestaba el entorno de Podemos, nos damos cuenta que el 98% de los asesoramientos quedaban absolutamente en nada. Es decir, había un éxito tan solo del 2%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué continuaron los pagos ante un servicio más que deficiente? ¿Y por qué año a año, si el servicio no funcionaba, iban a más los pagos? ¿Por qué iban a más? Kinema empezó cobrando, para que os hagáis a la idea, del orden de 3.000 euros al mes. Y conforme en España aumentaban los desahucios, a pesar de que su productividad como servicio era prácticamente nula, consiguieron multiplicar por 40 sus ingresos, llegando a cobrar hasta 120.000 euros. Pero claro, en Trambasaguas, aquí hay una cuestión. Además, ¿pagaba Ecuador para asesorar en España a gente que se había marchado de Ecuador y que estaba siendo afectada por desahucios? Es que yo particularmente no me creo eso ni por lo más remoto. Si se han ido, se han ido. Es decir, ¿pagarían por otra cosa? Me refiero al fin último. Es decir, yo tengo toda la sensación de que esto forma parte del famoso engranaje del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Es decir, ellos pretendían tener una influencia política a través de un satélite, de un partido satélite. Porque pensar que Ecuador va a estar preocupado por la gente que se le ha marchado, por si los desahucian o no los desahucian, hombre, tú estarás preocupado por lo que ocurre dentro de tus fronteras, pero fuera. Exacto. Bueno, nosotros estamos contando la teoría, es decir, las remuneraciones. En la teoría era el cambio de esto. Pero esto fue un primer servicio, el asesoramiento jurídico sobre los desahucios. Pero es que en los últimos contratos que hemos publicado, porque estos contratos arrancan en el año 2012 y continúan en el tiempo hasta este año, hasta el año 2021, los últimos objetos de los contratos eran, ojo, asesoramiento emocional a los inmigrantes ecuatorianos, que habría que explicar qué consiste exactamente ese servicio. Y como digo, nosotros hemos publicado que todo esto iba al entorno de Podemos, pero también hemos descubierto cómo también se forró en toda esta historia un líder del Partido Socialista aquí en Madrid. Claro, quiero que nos comentes eso, porque de pronto, lo digo porque se ha hablado muchísimo de la Caja B de Podemos, pero yo recuerdo una persona que estaba ya designada para ser cónsul en Rabat, Fernando Villalonga, que se le ocurrió hacer una determinada entrevista y decir, oigan, es que aquí Caja B la ha habido de Podemos en el extranjero, y él hablaba de hecho de Venezuela, Ecuador, Bolivia, pero también la ha habido del Partido Socialista. Automáticamente, su nombramiento, que ya estaba decidido, fue borrado del Boletín Oficial del Estado. Fuera, te vas para tu casa, por cierto, para tu casa, literalmente, o para la guardería. ¿Por qué digo la guardería? Porque la dedicación que le han dado hace escasos meses a esta persona, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su sede, en la Plaza de Marqués de Salamanca, lo digo por si alguien tiene dudas de la información que estoy dando, es muy fácil de confirmarla, ha sido nada más y nada menos que organizar la guardería para los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso, en terminología laboral, se llama moving, ¿vale? En terminología cotidiana, se llama pedazo de insulto, porque osó mencionar la Caja B del Partido Socialista, ya no solo de Podemos, en este tipo de países. Cuéntanos el caso de lo que has descubierto, porque ha aparecido un pago de 270.000 euros a una persona que ya no era de Podemos, es del Partido Socialista. Exacto, es un militante del PSOE que se llama Guillermo Fonce, que durante casi 10 años fue líder del Partido Socialista en Torrejón de Ardoz, concejal del PSOE, portavoz del partido en el ente municipal, y en fin, este señor estaba facturando ingentes cantidades de dinero al gobierno de Rafael Correa. Este no asesoraba a los inmigrantes sobre los desahucios, este era de los que los asesoraba emocionalmente. De la técnica de la palmada en la espalda. No he visto yo una palmada en la espalda más cara en mi vida. Lo más extraño de toda esta película, que esto al principio en Ecuador, en fin, sonó bastante extraño a la hora de investigar los contratos, es que en todos los contratos del entorno de Podemos, y también de este candidato del PSOE, había una cláusula de confidencialidad donde la embajada exigía al contratista en ningún caso revelar la cifra por la cual estaba siendo remunerado, lo cual llama bastante la atención en un contrato público donde todo tiene que ser más que transparente. Alejandro, ¿cómo se le llama eso? ¿Ley de transparencia? ¿Cómo se le llama? Claro, eso en Ecuador no existe, ese es el problema. Oye, ¿tú crees que pueda aparecer más información sobre la caja B del PSOE? Hombre, yo estoy convencido de que sí, porque hasta ahora cuando nosotros en Ocidiario encontramos esta nueva variante de que figuraba un miembro del PSOE habiendo cobrado estas cantidades ingentes, a nosotros nuestras fuentes nos dijeron que no era el primer caso, es decir, seguramente seguirán saliendo nombres, y por mucho que aquí la Fiscalía General del Estado, pues en fin, parece que mire hacia otro lado ante... Tiene motivos, Alejandro, tiene pingües motivos. Claro, sí, pero el problema es que a la Fiscalía General del Estado de aquí de España se le escapa el control de la Fiscalía Ecuatoriana, allí la Fiscal General se llama Diana Salazar, que en fin, que está atenta a todo lo que estamos publicando en Ocidiario, y a mí me consta que en breve va a iniciar una investigación sobre todos estos pagos, porque el posible delito no solo se habría cometido aquí en España con una hipotética y posible financiación ilegal de partidos políticos, también en Ecuador, con una malversación de fondos públicos. Creo que no te va a oír por la conexión, pero dile a Luis y se la traslado yo, porque él no tiene conexión. ¿Sabemos si desde el Ayuntamiento de Torrejón se aprobaron fondos de cooperación para con Ecuador? Me pregunta Luis, Alejandro, no sé si la has oído, que si desde el Ayuntamiento de Torrejón, aprovechando la influencia de esta persona del Partido Socialista, se aprobó el traslado de fondos o la asignación de fondos de cooperación a Ecuador. Pues lo desconocemos, pero durante el tiempo que este señor estuvo en el Partido Socialista dentro del Ayuntamiento, el PSOE nunca gobernó. Por lo tanto, en el caso de que lo hubieran aprobado, hubiera sido el Partido Popular y el PSOE aquí no tenía absolutamente nada que ver. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que este señor, si hubiera resultado elegido, seguramente lo hubiera hecho. Alejandro, muchísimas gracias por la información. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Buenas noches. Cuidado con la patita que se ha empezado a enseñar y lo relaciono con el tema del que hablábamos en el anterior bloque. El Pollo Carvajal ha empezado a depositar información en sede judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!